Tras de los muros de las calles viejas Hay sorpresas Como verlas Solo había lo nuestro Claro Nos equivocamos Los ciertos Falsos Vivir Es eso Fulgores Cegadores Siempre Pasan Pero Pasión Pero Ternura Suprema Fuimos más Allá Comprimí Tu espacio Comprimiste El mío Fue como Un día En el mar La luna Fue la calle Que Se llama Invierno El sol Intuitivo Atenuó Su brillo Lo nuestro Envejecía Fueron tantas Calles Tantas Esquinas Envejecieron Lo nuestro Fue la calle Fue la calle Que tenía Tiene todavía Por nombre Invierno El sol Lo supo Atenuó Su brillo Desgastaron El cariño Opacó Su luz El sol Y la luna Se negó A teñir La noche Fue lo Que fuimos Nos llevó La brisa No tenemos Culpa Fue Ella Fue La Ciudad En la Ciudad Temer Perdiste Perdiste Fue Ella Fue Ella 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 Fue Ella Ella Gracias por ver el video